El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero, maneje con precaución, estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. What, Marciano, es una cosa espantosa, quieres escabecharte casi cualquier cosa, no es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara mi reina que tú has de querer, ¿por qué? Me Convierto en Marciano, no sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, en Marciano. Voy caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano se espeche, pensamientos marcianos inundan mi mente, el planeta es mío con todo y su gente, ¿por qué? Me Convierto en Marciano, no sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, en Marciano. Me Convierto en Marciano, me fui a convertir, me fui a convertir, me fui a convertir, me fui a convertir. Me Convierto en Marciano, no sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, en Marciano. No sé ni cómo me llamo, a veces no puedo ni dormir, en Marciano me fui a convertir, me convierto en Marciano. No se ni como me llamo Vígan me como me llamo Me llamo Me llamo Ismael 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 ¿Ya viste eso? Checa Un marciano Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala De un vuelo de taca ¡¿Qué ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de taque que quiere entrar a huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taque que quiere entrar. Copa, copa, mire, platicamos nomás, baja el arma mi copa, tranquilo por favor, no se le va a botar un chingado tiro hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!